ya se saludando a los amiguitos hola lorenza como están lorenza te he sacado a pasear bueno no es que te haya llevado tan lejos de la casa pero al menos aquí en el techo de la casa podrás ver la calle y afuera te están construyendo no te gusta ver la gente o seres humanos o quieres ver bueno no hay parque aquí no puedes ver o torritas como tú o otros pajaritos no no hay lo siento pero allá hay gatitos mira allá hay un gatito viste yo dije que hay un gatito que quieres hacer con un gatito pero no querrás ir a corretear lo ir a perseguir a lastimarlo lorenza no hagas eso tienes que ser una buena lorita ahora no vaya lorenza quieta ok ok no no vayas a atacar a los pones no lorenza ven para acá lorenza porque te portas así lorenza tantas veces cuántas veces te digo no se pica a los viniendo a los gatitos no no se hace eso tú no tienes solución cotorra tú no tú solo sabes divertirte correteando y picando a los gatitos